¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy revisaremos el ranking de los 5 casinos más grandes del mundo. Podríamos pensar que estos establecimientos se encuentran en la ciudad de Las Vegas. Sin embargo, los lugares donde se ubican los casinos de esta selecta lista pueden resultar sorprendentes. No te puedes perder este increíble recorrido. ¡Acompáñame! No hay duda de que algunos de los casinos más grandes del mundo están en Macao. Por eso, 3 de sus casinos se encuentran entre los 5 más grandes del planeta. En el quinto lugar se encuentra el Wing Macao, complejo que cuenta con una galería de arte, alberca, spa, 4 restaurantes de alta cocina, lounge and bar, sala de convenciones y alrededor de 29 tiendas de importantes diseñadores. En su superficie se distribuye en más de 200 mesas de juego y 375 máquinas tragamonedas. Curiosamente, en Oriente, el juego de mesas como el bacarat es el preferido de los jugadores. Muy diferente a lo que ocurre en Occidente, en que las máquinas son el juego más popular. Entre algunas de sus más sorprendentes popularidades, destaca un árbol de oro como símbolo de la prosperidad. Y un lago que ofrece llamativas coreografías con juegos de agua, música y luz. En el cuarto lugar se encuentra el Foxwood Resort Casino de Estados Unidos. Este complejo de 6 casinos tiene su sede en Ledger, un pueblo en el estado norteamericano de Connecticut. Y es actualmente el segundo establecimiento más grande de este tipo en los Estados Unidos. Además de ser el número 4 en todo el mundo. La leyenda dice que las puertas del Foxwood siempre han permanecido abiertas desde el día de su apertura. Incluso en 2011, cuando el huracán Irene azotó Connecticut. En su espacio de juego cuenta con más de 380 mesas y más de 6.300 máquinas tragamonedas. También cuenta con 2.228 cuartos de hotel. Tiene un centro comercial y varias boutiques de alta gama. En el tercer lugar está el Casino City of Dreams en Macau, situado justo al frente del Venetian. Está conformado por 4 torres de más de 40 pisos de altura y con una calidad de instalaciones que lo convierten en uno de los establecimientos más lujosos del país asiático. El City of Dreams cuenta con 450 mesas de juego y más de 1.500 máquinas. Además está equipado de amplias zonas VIP. 4 hoteles con 1.400 habitaciones, 4 spas, 16.000 metros cuadrados de espacio comercial, al menos 30 restaurantes, exhibiciones de arte, un club nocturno y un teatro acuático en vivo. En el segundo lugar tenemos al Venetian Macau. Este casino resort es operado por la franquicia Las Vegas Sands, una de las compañías de complejos turísticos más importantes del globo terráqueo. Algo que llama mucho la atención de los visitantes del Venetian son las luces del exterior del casino que se reflejan en el agua con impresionantes efectos. El Venetian Macau posee casi un millón de metros cuadrados en su espacio total. Alrededor de la mitad se dedica exclusivamente a los juegos con más de 6.000 máquinas tragamonedas y 800 mesas de juego. El casino ofrece grandes extensiones de espacios comerciales para convenciones, 24 restaurantes, 3 centros comerciales, un área de eventos con capacidad para 15.000 personas y un hotel de más de 40 pisos. Como dato curioso, el juego es la principal actividad económica de Macau. Una de cada cinco personas en Macau trabajan en un casino. Los casinos se emplean directamente a parte importante de la población local. Y en el primer lugar sorprendentemente se encuentra el Winster World Casino and Resort. Este no solo es el casino más grande de los Estados Unidos con 55.800 metros cuadrados, sino que también es el más grande del mundo. Paradójicamente está en un destino que no te imaginas, la pequeña ciudad de Truckerville en Oklahoma. El Winster tiene más de 7.000 máquinas, 100 mesas de juego y una gran sala de bingo con capacidad para 800 visitantes. El resort cuenta con campo de golf, discoteca, salón de deportes, bares en la alberca y spa. Las ocho plazas de juego en que se organiza el casino toman sus nombres de algunas de las ciudades más famosas del mundo. Esta sensación internacional se refleja en sus 17 restaurantes. Y por si fuera poco, tiene un Global Event Center de 3.500 asientos que atrae a artistas y conciertos, así como un coliseo de 7.700 asientos. Entre otras curiosidades, el casino cuenta con una réplica del Parlamento de Londres, el Arco del Triunfo de París y el Coliseo de Roma. El Winster World Casino and Resort es un casino tribal localizado en una reserva india y también el más grande del planeta. Espero hayan disfrutado este recorrido por los casinos más grandes del mundo. Yo soy Andrea Arche, te invito a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que tenemos para ti en Caliente Casino. Nos vemos en la próxima entrega.